He intentado volar sin alas y soñar despierto Si pudiera parar el tiempo, atar los sentimientos Es un sueño tan difícil de alcanzar Es quimera que no busca realidad No se puede gritar con miedo volar sin libertad No se puede dibujar tu pelo con las alas del mar Y yo quiero cruzar con fuerza sin miedo a resbalar Es un sueño tan difícil de alcanzar Es quimera que no busca realidad Si pudiera guardar un beso en un frasco de hielo Me gustaría cambiar ideas por trocitos de viento Es un sueño tan difícil de alcanzar Es quimera que no busca realidad No se puede gritar con miedo volar sin libertad No se puede dibujar tu pelo con las alas del mar Y yo quiero cruzar con fuerza sin miedo a resbalar Es un sueño tan difícil de alcanzar Es quimera que no busca realidad No se puede dibujar tu pelo con las alas del mar No se puede dibujar tu pelo con las alas del mar Gracias.